Si un día estás sin saber qué hacer Si estás con una mujer Estarás con tu indecisión Tal vez solo y sin la solución Te diré lo que te pasará Oye, óyeme, óyeme a mí Es mejor que lo pienses una vez más Es mejor y ella sola por ti vendrá Dime por qué solucionas de allá Tal vez debes de pensar Y quizás tú te encontrarás Más alegre en tu soledad Es mejor como ahora estás Oye, óyeme, óyeme a mí Oye, óyeme, óyeme a mí Es mejor dejarlo como está Es mejor y ella volverá Es mejor dejarlo como está Es mejor y ella volverá Y yo no quiero que lo pienses más Lo que pase, pasará Y a descansar tu preocupación Y a descansar tu preocupación Y verás que si nenas igual No sé si me entiendes Ya no pienses será lo mejor Y oye, óyeme, óyeme, óyeme a mí Es mejor dejarlo como está Es mejor y ella volverá Es mejor dejarlo como está Es mejor dejarlo como está